Salud a Tocha la Banda, Salud a la Ciudad de México, un buen saludo a Tocha la Banda, así que, agarrando parejitas, iniciamos esta noche. Salud a la Ciudad de México, comodiza, con la chaparrita de oro, tiene leyes de reforma hoy. Ahora piensas ahora, como dicen. Salud a la Lechera, el segundo 20 de abril, venidos socios de la libertad, compadre Maracaio, venidos compadre, chiquisín señal, vamos, 20 de abril, comiga, venga sabor, eh, comiga, compadre Jones, manda de whisky luca, y 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